Me quieres cortar a mí, yo que soy un zorro viejo, que va a vivir a las cosas no son así. Selejante esa encadilla, nunca me la merecí. Tiene las puertas abiertas, vete con ese infeliz. Y me mandó a fiesta deshojando flores, sin percatarme de lo que me conseguí. Una basura que me cayó en la mirada, me puso ciego y por eso no la vi. Yo estoy hablando de una mujer traicionera, de las que tantas se consiguen por allí. Por eso entonces si toca ninguna buena, tiene la mucho que no merece sufrir. Cuchillo de Tartal, la letra del carradito de Marina y Juan Molina. Bueno, este acá se le pega y te va. Tartal, la letra del carradito de Marina y Juan Molina. Tartal, la letra del carradito de Marina y Juan Molina. Tartal, la letra del carradito de Marina y Juan Molina. Yo que a mis anchas me creí el rey del mundo Con un corazón de ropa me borraché pa' olvidarla Y hoy me estoy mirando doble Me borraché pa' olvidarla Y hoy estoy mirando doble Agua molina, no llores, pero esa mujer Que vendrán otras, que vendrán otras Y en el dolor Una canción que grabé también Cuando les conté el cuento de los 27 años separados Esta canción la agradezco ¿Dónde le quedó la letra? Es que la siento, es que la siento otra canción Oído, Carlos No debemos continuar No, 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 no A cada rato peleando Basta de vivir así En un solo despelote Sin saber a dónde vamos No debemos continuar No, 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 no A cada rato peleando Basta de vivir así En un solo despelote Sin saber a dónde vamos No, 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 no Se le doy